¡Feliz año para todos! Siempre de tu mano, como sierva en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpable, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me entiendes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu empresa cazador Me desbarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción A ver las mujeres aprovechadas Todas las mujeres aprovechadas de desayuno Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me entiendes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu empresa cazador Me desbarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos A tu ley y convicción Y desde México Para el mundo LMT Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video